Música Música Este hondo amor de mi vida Para un corazón De aliento es como flor Que se abierta sobre el dolor De una vida A veces pienso en el arrepentir No hay alta pasión que hay mal Pero como no adorare ser Como un corazón dejar en que siento amor Ay, noche eterna Amor Celestial, bendito Fue gozando de ideal Eres la tortura mía Pero eres también un pagar Sin ti la vida Sería un carenzal Como el párrafo de la oscura Como el cielo de la oscura Que idolatras solo un sol En la noche de mi llena Con la broma de su encanto Mira que te quiero tanto Mi morena Si eres el que me gusta Si eres el sol Si eres el sol Si eres el sol Si eres el sol Si eres el eterno Dere el bien Y mi herido Cuidivo